Publicar todo de tu vida es darle acceso a la gente que te critique y que como que quien dice tenga un poder sobre ti. Está chido. ¿Cómo que está chido? Sí, güey. A mí sí me gusta. A mí no. Yo ya voy para allá. Nomás estoy esperando llegar buenos cigarros en Facebook. No, yo todavía no. Yo todavía no. Ah, no, pero también no mames, güey. No vas a comparar, por ejemplo, la Yerimua sabe entretener a la gente. Es entretenimiento, exactamente. Ella sabe que se dice, ay, paponas, desde que dejé el paponas me volví una, ¿cómo te dicen? Promiscua, ¿no? Sí. Me volví una promiscua, ando con el no sé quién y el no sé cuánto. Sabemos que ni anda con ellos. También he andado con el, dice que este guapo que dice Javibi, Javibi, el Javibi está en TikTok, búscalo. No lo conozco. Uf. Me siento tan vieja de que no conozco casi ningún tiktoker ni nada de eso. Ya te voy a pasar todo yo. Yo sí, lo único que sí, al único tiktoker que te puedo decir yo que lo conocí y que la neta me salvó de estar a punto de meterle un chingazo a la gente ahí que estaba en el antro, los que ya habían llegado a la mesa, fue el Rod Contreras. Fue. Eta. Sí, fue el Rod Contreras. Te cayó bien, vas a decir. Me cayó bien porque se por toda, mató a madre conmigo. Ay, chito, mató. No lo maté. Muy, mija. Y lo tenías en la frente. Ya se va, algo. Un ojo para allá y otro para allá. Marisol, güey. Marisol. Cada cosa, cada día que saca más cosas, esta mujer ya no sé si estoy más completa yo que ella o ella que yo. ¿Quién sabe, güey? Estamos bien rotas las dos. No, me dijeron que según eso parecen las lavanderas. ¿Lo viste? Ah, tú no ves los comentarios. Pero nosotras estamos vestidas bien y por lo menos yo no te voy a bajar. Yo le voy a quitar a la mujer al lío de Jorni. Me explico. Pero Jorni no es mi mejor amigo. Venga, es un sorbito. Sí, chile, chile. No, güey, pero te digo, yo si pudiera haber hecho ese tipo de vida así, tranquila y todo, porque la neta, para mí el rancho, yo me quedé en un rancho de chiquita y todo. Dije yo, pues la neta, sí. Pero en mi otra parte, mi alter ego me decía, güey, ¿dónde está la estrella de Hollywood? ¿Dónde vas a dejar la estrella de Hollywood? Y decía, yo, pero pues, si voy a estar con el amor de mi vida y voy a ser así, adelante, dejo mi vida a un lado. No, eso es sueño que tenía. Yo también quiero eso. Yo sí me quiero casar, tener cinco hijos y así. Sí, sí, o sea, yo también quisiera dos nomás, porque hijos de su puta madre para tener cinco, rentar bien, tres de alquiler, tal vez. Ya que tenga los millones de Kim Kardashian, tal vez, o los de Kylie, o pone, para llegar a los de Kourtney. Ah, sí, y luego tener doce hijos o mujeres. Ay, no, doce no. Yo ya mínimo hasta tres. Tres. O tener dos hijos y dos hijas. Pero, como te digo, para la crianza ya sería algo que yo ya no voy a trabajar para nada. Si voy a trabajar, ponle una vez a la semana a grabar esto y lo otro para no tenerlos descuidados, porque a mí me gusta poner atención en los hijos. Ya. Y que el marido va a estar también ayudándome ahí. Ah, sí. Que no nomás va a llegar a yuclarla y ahí me va a dejar sola y esto y lo otro. No, que también esté ahí el ejemplo y todo y la madre. Por eso es de que nada más que resuelvan sus traumas. Porque a causa de lo que estábamos diciendo, de que duraban mal los matrimonios de antes, pero era porque las mujeres aguantaban mucho. Las mujeres. Y me atrevo a decir lo que las mujeres son, éramos lo que, éramos mis, mis, ¿cómo se dice? Descendientes. No, no. Antes. Antes. ¿Cómo se dice? Nuestros ancestros. 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 Los ancestros, nuestros ancestros eran las que aguantaban vergüenza, aguantaban, tenían que, eran como una esclava. Y los hijos ni se diga, también los hijos, dice mi mamá que era de que, llegaba a visita y era como de que, trae un vaso de agua y te quedas parado ahí. Ay. Hasta que se acababa el vaso de agua y todo, la mamá se oía. Y los castigaban, hincados en el sol y la madre, o sea, eran, eso ya era como que torturas, casi como tipo medievales, todo lo que se hacía. Ay, si tenían piojos, les echaban, creo que gasolina en la cabeza. Sí, güey. Imagínate que le pusieron una lupa abajo del sol. Chingó a su madre. La pelona. La verdad, Excel, Jorni, la pelona. No me saco la pelona de la cabeza. Yo tampoco. ¿Cuál será la pelona de esta, güey? De la boca.